bien estamos diciendo que para encontrar los temas pues tengo que pensar sobre ellos y después de hacer una lluvia de ideas aquí tengo algunos temas y subtemas que podrían ser parte de mi marco contextual pero en realidad estos temas y subtemas están desorganizados los tengo que organizar cómo podría hacerlo bueno utilizando la dirección o el método que es el más usual en estos casos en los casos de hacer tesis tecinas o proyectos terminales de licenciatura empezar a ordenar de lo general a lo particular y entonces lo que hago es que pues tengo más o menos este orden este orden puede ser un primer orden o después algunos temas pueden cambiar de lugar también puede ocurrir que incluya otros temas que ahorita no estoy considerando y también es posible que hay algunos temas que obtuve en esa lluvia de ideas que los saque de mi marco contextual cuando va a ocurrir todo eso bueno cuando empiece a leer sobre estos temas que tengo aquí escritos cuando empiece a investigar más cuando empiece a sumergirme en las bases de datos en libros en páginas de internet entre otros en ese momento voy a conocer más sobre mi tema y voy a profundizar más voy a detallarlo más voy a afinarlo eso es también lo que tienes que hacer tú ponerte a leer sobre todo esto para poder redactar por lo pronto puse un orden a estas ideas que surgieron de esa lluvia de ideas empecé por poner en primer lugar a los efectos de la pobreza en los individuos las zonas de pobreza en méxico las limitaciones por no usar calzado enfermedades de los pies a limitaciones hay muchas no solamente enfermedades no me permite jugar o me pedirme trasladarme este hay otras cosas que le sucede a una persona que no tiene calzado el uso de calzado en niños adultos personas de la tercera edad puede que ahorita no tenga tan claro a quién será mi usuario o puede que por el contrario me dé cuenta que en realidad puede ser un mismo diseño muy sencillo hecho en diferentes medidas o sea para cualquier persona combatir la pobreza con el uso de calzado ese es otro tema que había obtenido en la lluvia de ideas y que estoy incluyendo aquí de nuevo voy de lo general a lo particular calzado económico a qué se refiere eso o sea aquí en combatir la pobreza con el uso de calzado no estoy hablando de calzado económico estoy hablando de calzado en general sí pero acá ya hablo de calzado económico recuerda de lo general a lo particular después empresas que se dedican a producir calzado económico y por último me di cuenta que pues está el usuario y resulta que el usuario va en otro capítulo en uno distinto al del marco contextual entonces recapitulando tengo mi tema establezco cuál es el problema recuerda si no hay un problema entonces no hay proyecto terminal porque si no hay problema no se puede resolver algo que no existe ya que tengo entonces mi tema y mi problema no ha establecido hago la lluvia de ideas esa lluvia de ideas es desordenada la tengo que ordenar después que la ordene como lo voy a hacer yo en este momento digamos numerándola tengo que ponerme a estudiar acerca de esto tengo que buscar envases de datos otra vez libros revistas arbitradas todos estos temas para conocer más para empaparme de los mismos después de hacer todo esto me pongo a redactar y la redacción del marco contextual suele ser lo más difícil del escrito es la parte donde se tiene que pensar más donde la redacción a veces puede ser más complicada para explicar cómo realizar tu redacción te invito a ver el siguiente vídeo este lo puedes poner en pausa ya